Suscríbete para más noticias. Candidato del Partido Reformista y también de la Fuerza Nacional Progresista, un 4% de intención de voto, según la más reciente medición de la firma encuestadora Lupin Merel. En esta medición, un 12% no responde. La medición hecha entre el 21 y el 26 de febrero por encuestadores de Lupin Merel, levantó 800 muestras y entrevistas de cara a cara. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.